Hola, soy Agusín Carbonell Bola, guitarista flamenco, nacido en Los Madriles y criado en el mundo del flamenco. Voy a tocar un pedacito de la sigrilla de Ramón Montoya, que Ramón Montoya es un sigrillejo grande y voy a interpréterlo, un par de falsetitas. Ramón Montoya es un personaje que siempre hemos tenido mucha curiosidad en conocer su biografía, su música y todo. Porque de Sabica sí es verdad que sabemos mucho, y del niño Ricardo y de otros más, pero Ramón Montoya pues... Ramón Montoya es de Madrid, yo soy de Madrid, entonces claro, el reflejo de Ramón Montoya en mí es directo. Sí, Ramón Montoya es el primer guitarrista flamenco, digamos, en presentar la guitarra flamenca como concierto. Es verdad que ha habido unos anteriores a él, es lógico, ¿no? Pero yo creo que como guitarrista flamenco total, ¿sabes? De tocar los toques flamencos, los palos flamencos de verdad, lo que es la sigrilla, soleá y afundar, ¿no? Ha sido el primero, es el papa de la guitarra de concierto, es el creador. Es un homenaje a Ramón Montoya como guitarrista normal, intentar acordarme de su toque porque es un reto, la verdad, como guitarrista, porque la técnica de don Ramón es muy fuerte. Hay cosas de don Ramón Montoya que al día de hoy yo creo que ya han desaparecido, pero han desaparecido por la dificultad, porque nadie se las esté de hacer. Hay unos rajeos volados y los mezclaba con tres molos, unas cosas que son muy difíciles. Entonces para mí ha sido un reto. Yo conocí a Rosita Montoya, a su nieta, entonces yo le pedí, empezó porque yo le pedí una foto de él, ¿sabes? original, para no coger internet, para acercarme un poco a él más de forma cariñosa. Y ella me fue informando sobre él, me dio una foto, me empezó a dar mucho material, hasta que me dijo, mira, yo tengo aquí mucho material, Agustín, esto yo quiero que tú lo tengas, porque yo creo que además eres el único que te ha desacordado a este calibre. Me dio muchos carteles, me dio muchas fotografías de él, por favor, no sé, hay 40 o 40 y pico, 50 y una cantidad de artículos de prensa. Entonces ya cuando yo cogí eso, lo primero que digo, esto tiene que salir a la luz, y no sabía lo que hacer, porque yo quería hacer una exposición, que la puedo hacer, o un vídeo biográfico que también lo quiero hacer. Pero con todo el material que tengo, que tal, digo, nada, voy a investigar ahí, entonces me di cuenta que había muchas entrevistas inéditas de él. Y toda la historia de Francia, porque hay un book de prensa que es del año 36 hasta el 39. Y ahí están todas las entrevistas de él, de Argentina también, digo, a esta dedicación a la biografía, la primera de él. El libro de Ramón Montoya, principalmente, yo he hecho una recreación de todo lo que se ha escrito sobre él, que no hay mucho escrito, la verdad. La principal biografía que se ha escrito de él es la de Blas Vega, que está muy bien escrita, y él fue el primero que verdaderamente en acercarse a la biografía de él. Yo he hecho una recreación de él, lo que pasa es que yo la he ampliado con otros datos que yo he recogido y tal. Y después, sobre el material que te he dicho, que tengo del inédito, que era del propio don Ramón y de la mujer, pues están todas las entrevistas, hay muchos artículos de prensa, hay testimonios. Yo he pedido, por ejemplo, le he pedido una carta a Manolo Sanlúcar, para que me hablase. Manolo Sanlúcar está en el libro, está Serranito también. Está Lo Cayotello, que fue su alumno directo, que es un hombre que tiene 82 años, que vivió con don Ramón en la casa de él, seis meses, aquí en la calle La Cabeza. Y, bueno, también está el CD. Hay un CD que va con el libro, que yo he remasterizado muchos temas de él, de vinilos que yo tengo, y también he hecho yo mi aportación tocando los toques de él y con un cantador que es Jeromo Segura, que también hemos hecho un poquito de cante flamenco. Y en el CD también hay cante, acompañando al cante y al solista. En el CD de Ramón Montoya lo que yo he querido, o sea, lo que hay, lo que yo he querido poner es lo que más ha aportado él en sí. Lo más significativo, por ejemplo, la rosa, la farruca que la creó él, la rondeña, una sola de dos guitarras, que fue la primera que se grabó con Amario Cuenca, un solo con Fernando Viches, que es un salsofonista, después tocando Pacante. Yo he tocado la farruca de él, que he hecho una adaptación a guitarra, he tocado Siquirilla, he tocado la rondeña, he tocado Granaina, y después tocando Pacante hemos hecho Cartagenera. Entre todo el material aparecen unas partituras que se llaman farruca gitana. Y yo me sorprendí mucho, porque como Ramón Montoya se le adjudica la creación de la farruca para baile. Y entonces yo vi esas partituras y las estrenamos en el homenaje. Y la baila Lola Greco, que tuve el placer de podérselo comentar a Lola y ella participó. Es una farruca para baile, pero tiene dos violines, chelo, contrabajo y piano. Y ahí entonces yo, con la que ha estado el Jarafe en Sevilla, nos fuimos a un estudio y se grabó la farruca gitana, después de estar en un cajón 50 o 60 años que estaba ahí. Y es la que vamos, la que interpretamos con Lola. Una propuesta artística, que es el homenaje a don Ramón Montoya, que se llama El sueño de don Ramón Montoya, que yo toco los toques de él. Llevo un cantador, porque don Ramón Montoya tocó mucho para cante. Ha sido el guitarrista que más grabaciones tiene tocando para cantar. Y llevo un cantador y bueno, hacemos un pequeño homenaje. Yo toco las cosas de él, toco mis cosas también, toco para cante. Y llevo baile. No, 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 no.